Bukele ha sido reelecto, inconstitucionalmente, pero ha sido reelecto. Yo estoy contento, no les voy a mentir. Creo que es el de los males el mejor. Me chirría mucho que no quiera soltar el poder. Esa es la realidad. Me chirría mucho que no lo quiera soltar, que no quiera dejar a otro. Y él simplemente ser un asesor de ese otro. Pero bueno, al final ganó por una mayoría aplastante. En el Salvador, donde el presidente Nayib Bukele se proclama ganador de las elecciones, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral no ha emitido los resultados. Bukele publicó en la red social X, antes Twitter, un triunfo del 85% de los votos y que su partido Nuevas Ideas tenía 58 de los 60 diputados de la Asamblea Nacional. Rogelio Moratagle está en San Salvador con más información. Una marea de color azul cian pedía cinco años más de mandato para el actual presidente Nayib Bukele. Sus seguidores pintaron con los colores del partido Nuevas Ideas, el centro donde el mandatario acudió a votar. Bukele llegó vestido de manera casual y acompañado de su esposa. Después de ejercer el voto, hizo un llamado a los salvadoreños para que no dejaran de votar. El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos la cirugía, hicimos la quimioterapia, estamos haciendo la radioterapia y íbamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. Estefany vino desde España, aunque pudo votar en la embajada o por internet. Es una buena alegoría. Y al final, esto yo no se lo puedo quitar al pueblo de El Salvador. Nayib Bukele le quitó una violencia recontra terrible de arriba. La verdad, terrible, terrible violencia que tenían, se las quitó de arriba. Correcto, quería vivirlo a flor de piel, esa sensación de dar el granito de... Sí hay un tema aquí que yo creo que al final cambias una mafia por otra. Habría que ver quién es más sanguinaria. En este caso, por ejemplo, evidentemente las maras eran más sanguinarias que el Estado. Y ya está. Hay que ver qué pasa a futuro. Y decir, aquí está mi voto y que todo siga para adelante. De acuerdo con las encuestas, Bukele se perfilaba... El otro día estuve viendo la noticia de que Cuba pasó a ser el segundo país con más presos per cápita del mundo. Ahora mismo El Salvador es el primer. El Salvador es el primer país del mundo con mayor cantidad de presos per cápita. Y Cuba está en el segundo puesto. Cuba está en 700 y pico, casi 800. 700 y algo, casi 800. Preso por cada 100.000 habitantes y El Salvador lo sobrepasó. Para obtener su reelección por un amplio margen. Posiblemente la mayor diferencia de cualquier votación democrática en la historia. Yo no creo que eso vaya a ser así. Precisamente tú estás haciendo referencia a encuestas. Encuestas que no pueden ser valederas en un país donde hay un dictador. Un dictador al que la gente le tiene miedo porque ya tiene casi dos años de tener al país. En un régimen de excepción. Ah, pará, enfermo. Pará, pará. La gente le tiene miedo a Nayib Bukele y no a las maras. Dale, boludo, dale. A día de hoy esto no hay quien se lo crea. No podés venir. Telemundo, Telemundo. ¿Por qué están en contra de los pueblos, boludo? Los tres pesos que te pagas oro, güey. ¿Qué pasó, Telemundo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? Yo tengo mis recelos con Nayib Bukele. Pero tengo que reconocer que hasta ahora lo que ha hecho ha sido positivo en El Salvador. Mi miedo no es presente, es futuro. Y por tanto, además, puedo estar equivocado. Pero ustedes ya están metiendo que dictador, que mierda, que no sé qué, boludo. Dale. Eres el país con mayor cantidad de asesinatos per cápita del mundo, boludo. Eres un desastre, El Salvador. Mamita. Pero los seguidores del mandatario subrayan que en el país no se vive una dictadura. Y mientras el país siga avanzando, desarrollándose, y hayan cambios como los que han habido hasta ahorita, puede quedarse hasta 20, 25 años si queremos. El pueblo lo pone, el pueblo lo jipa. Prácticamente todos los simpatizantes del mandatario le agradecen que haya convertido a El Salvador en la segunda nación más segura del hemisferio. Oscar, normalmente en los países siempre se pueden tener dos mandatos seguidos. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que la reforma constitucional que se haga, sea como la de Venezuela. Que te permite estar en el poder eternamente y para siempre. Miren dónde está Venezuela. Ya analizamos el caso de Venezuela. Nunca más han realizado elecciones libres después de esa reforma constitucional. Nunca más. Nunca más. En el 2024, El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Pero para lograr eso, no lo hemos logrado con una receta extranjera. Lo hemos logrado con el régimen de excepción. Y para aprobarlo, necesitamos la medida calificada de la Asamblea Legislativa. María Isabel, votó por Bukele. Pero realmente necesitamos que en lugar que ande haciendo carretera, mejor que se dedique a ayudar a los pobres, a las comunidades. Porque la carretera son para las... Este es el problema. Es que la mentalidad socialista en Latinoamérica está hasta arriba. Entonces, claro, cuando llega un líder de esto, ya mira, llega. Que ayude a los pobres. Señora, nadie tiene que ayudarlo. Nadie tiene que ayudar a ningún pobre. O sea, si tu vecino es pobre y tú lo quieres ayudar, no hay drama, evidentemente. Pero no el Estado, señora. El Estado no. Lo malo es que si se le sube a la cabeza y tiene los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y todo el mundo le da la razón, puede que crea que no se equivoca. Claro, ahí es donde puede venir el problema, ¿sabes? Ahí es donde puede venir el problema. Ahí es donde puede venir el problema. Y más sumado a esta mentalidad socialista que hay en toda Latinoamérica. Fíjate que la señora que está diciendo que ayuda a los pobres. Señora, que no, que no, que no. Que no, que meta empresa, que meta libre empresa. Que vengan las empresas y nosotros los pobres. Ya nos volveremos clase media. O ricos, quién sabe. Después voy a estar realizando el video de Chocas porque precisamente quería hablar de esto. Hay gente que tiene dinero. En otro centro de votación, Margarita nos dijo con voz baja, ¿por qué ella no votó por el presidente? Bueno, uno de los mejores cambios que existe en nuestro país actualmente, definitivamente, es el desempleo. Yo creo que hay muchas personas que actualmente, injustamente, están, bueno, se les ha quitado su libertad también. Una elección sin pronóstico reservado. Eran muy buena gente los mareros. Que provocó gran entusiasmo. Bueno, y saludamos ahora a Rogelio Morataglia desde San Salvador. Rogelio, Bukele se autoproclamó como ganador, pero ¿ya hay resultados oficiales de las elecciones? No, Johanna, no hay resultados oficiales, pero lo que sí se publicó en esta plaza, a través de estas pantallas... Ay, Telemundo, Telemundo. Bueno, los resultados a boca de una de Sid Gallup que le dan a Bukele. Más del 87% de los votos le dan... 87, boludo. 87% de los votos. Pero es que además, la mayoría de youtubers que han ido a San Salvador, lo que están confirmando es precisamente un apoyo aplastante a Bukele. Pero, como Telemundo y otras cadenas de noticias aquí en Estados Unidos están pagadas por quienes están pagadas... Que este es el tema. El tema no es Soros, nada más. No es lo que diga Soros. Es a quién le paga. Soros, de hecho, aquí nosotros los cubanos estuvimos un poco cabrones porque llegó a comprar incluso una cadena de radio que era nuestra, por tanto y además de derecha, y pasa a ser una cadena de radio de izquierda, demócrata. Y te quedas como... Y la compran por... Ni sé cuánto fue y 40 millones. No me acuerdo cuánto fue. Una bobería. Y te quedas pensando y te dices, coño, si es que 40 millones para esa gente no representan nada. Y claro, y te van machacando y machacando y machacando y machacando y machacando. Y la mayoría de los viejitos que están viendo esto... Imagínate tú. Soros, ¿qué hizo? Nada. Puso dinero para comprar una cadena y decirle, la línea editorial es esta. Chao. Ya está. Están prácticamente 58 de los 60 asientos en la Asamblea Legislativa. Es por eso que aquí ha estallado una ovación. Se están haciendo las pruebas de sonido porque en los próximos minutos podría llegar aquí Nayib Bukele a celebrar con sus simpatizantes. Aunque estamos esperando el resultado oficial, pero todo apunta que será un triunfo arrasador, Johanna. Es que no pueden decir otra cosa. No pueden decir otra cosa. Y después Bukele le dio una respuesta a un periodista de Univisión 23. Univisión y Telemundo están en lo mismo. Gracias. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista de Univisión. Presidente, muchas gracias por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas, usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? Aquí él le va a decir que no a la reforma constitucional para reelegirse de manera indefinida. Es importante que se entienda eso. Él va a decir que no y espero que lo cumpla. Lo que más espero de Nayib Bukele es que lo cumpla. Que prepare a alguien que venga después de él. Y él puede ser un asesor, lo que sea. Que prepare a alguien. Tiene tiempo para preparar a alguien. Para no estar como Hugo Chávez. Para no estar como Fidel Castro. Que yo soy el único que sé. No. Tiene tiempo de hacerlo. Espero que lo cumpla. Espero que lo cumpla. Vamos a ver. No, no creo que debería de incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso. Y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña porque ustedes a su audiencia, cada vez es menos y pues creo que ya... Bueno, va a ser menos, boludo. No va a ser menos y lo que están haciendo es acabando aquí. Por eso cada vez nos ven más a nosotros y cada vez nos ven menos a ustedes. Es así. Periodistas sumamente importantes se le están yendo de cadenas de noticias importantísimas hacia YouTube. ¿Por qué? Porque no los dejan decir lo que ellos tienen que decir, lo que les corresponde decir, sino que tienen una línea editorial y están manejando a los periodistas. Es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna. Creo que le dolió eso que les dijo Bukele. No sé si les dolió o no, pero es una realidad. Mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Aquí creo, si no me equivoco, que se está refiriendo a Univisión 23. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etc. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia. 100% de tu menguante audiencia, boludo. Qué patada más linda, ¿no? Es una patada muy bonita. ¿El 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá? Yo no sé si el 100%, pero yo creo que un porcentaje muy alto está de acuerdo. Particularmente yo estoy de acuerdo, no en el 100% de las cosas que hace, pero sí en un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque yo sí creo que para que un país se desarrolle, lo primero que tiene que tener son valores. Él atacó primero precisamente toda la corrupción que había, atacó también toda la violencia, porque para que pueda existir propiedad privada, tiene que existir un resguardo de esa propiedad privada. Y la única parte que a mí me hace, nuevamente, sospechar de Bukele, es que él se ha declarado abiertamente, Oscar, hace 10 años, 20 años, en el útero de la madre, me chupa tres huevos. A mí el que se declara socialista alguna vez en su vida, pues igual, hasta que no diga, no, che, yo no soy socialista, yo soy pro libre mercado, yo soy liberal, yo soy tal. Ahí te digo, bueno, y así todo tengo que ver tus actos. Pero a mí el que se declara socialista, mano, me chirría, me chirría. Y convengamos que el hecho de que se quiera reelegir inconstitucionalmente, pues no lo ayuda mucho. Pero vuelvo y repito, esto es una preocupación a futuro. Presente en Salvador, creo, por lo que estoy viendo y por lo que he visto, que es 700 veces mejor país, me parece. Pero todos los reportajes de Univisión, todos los reportajes de Univisión, son negativos. Univisión, estaba hablando. Por ese régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente, que yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia, nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera... Dejalo, bludo, que sigan pelotudeando, así ganamos más nosotros, bludo. Dejalo que sigan pelotudeando. No le des la luz, hermano. No le des la luz. Dejalo que sigan. No, pero realmente no es por eso. Es que ellos ya no viven de las audiencias. Ellos viven precisamente de estos grandes magnates que tienen comprado medios de comunicación. Si ustedes no creen en lo que estoy diciendo... Yo tengo entrevistas con periodistas en mi canal, cuando se llamaba All Hardcore, ahora se llama Devolucionario. Busquen ahí para que ustedes vean. Entrevistas con periodistas. De cómo John Soros, por culpa de John Soros, le expulsan. Ahí, a una colombiana. Muy valiente la chica, por cierto. Busquenlo para que ustedes vean. Busquenlo. Es que es del loco. Si tiene alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las personas son positivas. Yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. Le tiró el cheque de Soros, boludo. Van a meter el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se les va a acabar, boludo. No, reventó una edición, boludo. Y al final de cuentas van a acabar y van a decir, bueno, ahora Univision va a ser una cuenta de Twitter. Yo creo, sinceramente, ya te recuerdo. Univision, mira lo que le dijo, boludo, le dijo. Univision va a terminar siendo una cuenta de Twitter, boludo. ¡No, no, no! Lo reventó Univision, boludo. No, esto me cuadra, esto me cuadra. No les voy a mentir, esto me cuadra. Principalmente porque se supone que Univision y Telemundo tendría que estar en contra del socialismo por todo lo que hemos sufrido los cubanos y los venezolanos y el resto de Latinoamérica a causa precisamente de esa dictadura. Y que sea todo lo contrario me da asco, me da asco. Yo no trabajaría nunca para una cadena así, o sea, no lo haría. La verdad, pero bueno. Pregunta, pues, creo que no es necesaria la reforma constitucional. Ya está, te la respondí. Pero, lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de balance, pues. Un poco de dignidad. Y yo entiendo que a veces, pues, ni modo, deshacen la plana. Pero creo que es importante que escuchen a su... No a mí, porque yo soy un político. Yo creo que no es equilibrio. Yo creo que deberían de tener un poco de libertad editorial. La gran diferencia entre nosotros y los medios de comunicación es que tenemos libertad editorial. Esa es la gran diferencia. A mí nadie me viene a decir lo que tengo que decir o dejar de decir. Por eso yo de Bukele puedo decir lo mal y lo bueno. Me da lo mismo. A mí nadie me dice lo que tengo que decir. Y a la mayoría de youtubers, no voy a decir todos, pero a una gran mayoría de ellos, nadie les dice lo que... Salvo que tengan una subvención estatal, que no son muchos igual y no creo que sean muy vistos, si se quiere. Pero yo creo que esa es la gran diferencia. Y la gente, por lo menos, dice, mira, este chamaco, capaz que hay veces que se equivoca. Digamos, hay veces que yo no estoy de acuerdo con él. Pero por lo menos sé que él no me está engañando. Él me está diciendo lo que piensa. Ok, yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Pero no me está engañando. Esto es lo que él cree. Y ya está. Y yo creo que eso hace una diferencia importantísima. Porque a mí sí me parece que hay muchos periodistas que se les nota que no están haciendo lo que quieren y que no están diciendo lo que quieren decir. Y creo que se les nota. Me parece. Con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad. Escuchen a su audiencia. Nunca te llegó ningún mensaje. No digas esto o a qué digo. No sé a qué te refieres, bro. Lissandro, no tengo ni idea de a qué te estás refiriendo. No tengo la más mínima idea. Pero a mí sí me han puesto, por ejemplo, Strike. O sea, mi vida como, digamos, mi trabajo como youtuber está en juego. Por mis convicciones. A mí me han puesto Strike por hablar del aborto. ¿Tú me has visto que he dejado...? No, redoblé la apuesta. Me fui a hacer debates sobre aborto. Por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay convicciones que uno decide ponerlas por arriba. Y ya está. Y como eso te digo otras tantas cosas. Cuando lo de COVID, no te imaginas cómo fue. Me inhabilitaron la cuenta y todo. Por simplemente dar información verídica. Información verídica. 76 años iban a tardar en sacar toda la información con respecto al pinchazo. Y yo lo único que me planteaba es, si ustedes quieren ser transparentes... Es verdad que los youtubers pueden decir lo que quieran. Yo lo siento mucho, pero muchos están muy influenciados por las ideas WOC y desinforman mucho, como la tele. Sí, pero ahí hay una grandísima diferencia. Y te voy a explicar cuál es la grandísima diferencia que hay. La verdad no se combate con la censura. Se combate precisamente con la verdad, con la libertad de expresión. Y entonces, esos youtubers WOC se hicieron recontra famoso y después surgió la contraparte en contra de esos youtubers WOC. ¿Pasó o no pasó? Mira Hollywood cómo lo está pagando. Mira Disney cómo lo está pagando. El WOCismo lo están pagando carísimo. Entonces yo no tengo ningún problema. Ese es un nicho de mercado. Go for it. Vamos a competir. A ver quién gana. No tengo drama. Vamos a competir. Así lo veo yo, al menos. Es como yo lo veo. Pero está. Si alguna vez te ha llevado a decir a alguien, a quien llámese periodista, político, etcétera, no hables de este tema o aquello. No tengo idea de qué estás hablando, Lisandro. Igual no voy a perder más tiempo contigo porque creo que lo único que estás haciendo es rompiendo los huevos. Ya te dije que en mi canal tengo entrevistas. Sí la tengo, boludo. Tengo entrevistas con periodistas que le ha pasado. Ahora, si tú no lo viste o lo que sea, bueno, no pierdo más tiempo contigo igual. O sea, estás pelotullando ahí. No voy a perder más tiempo contigo. Vamos a seguir. Porque tengo otro video de Bukele más. No es que los quieras dos cigares que la noticia más importante del día es la reelección de Bukele. Y aquí habló Emilei. Y este video tampoco lo he visto. Habló Emilei y no vi qué dijo Emilei. Dijo algo de Emilei. No sé qué dijo. Vamos a ver qué dijo Emilei. Sobre todo el hecho que somos latinoamericanos, hay similitudes culturales, hay similitudes entre cómo se forman los fenómenos delincuenciales, en las que se forman generalmente producto de la pobreza. Y hay bastantes similitudes. La periodista a la que me estoy refiriendo se llama Isabel Cuervo. La pueden buscar ustedes si quieren. Se llama así, Isabel Cuervo. Y la expulsaron. De hecho, tuvo juicio y todo porque la acusaron porque ella hizo un reportaje sobre John Soros. Y precisamente John Soros pagó. Y la terminaron despidiendo. No solo eso, sino que tuvo acusaciones de ser antisemita. Le pusieron acusaciones de ser antisemita y tuvo que ir a juicio y todo. Fue un drama. Y ella contó todo. Precisamente Isabel Cuervo. Es como se llama. Es colombiana ella. Y trabajaba aquí en los Estados Unidos. Y ahora mismo tiene un canal de YouTube que también lo pueden buscar. Se llama así, Isabel Cuervo. Ustedes lo pueden buscar. Esa periodista, ustedes la pueden buscar. Y pueden buscar su canal que me parece un canal muy interesante también. Las cuales se pueden tomar como ejemplos lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en otras partes del mundo. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. Pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario, en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende... Sí, yo creo lo mismo. O sea, es que lo de El Salvador era una aberración. Lo de El Salvador era una locura. Yo no tengo las estadísticas, pero es que ni siquiera creo que se pudieran llevar las estadísticas de crimen en El Salvador. Era una aberración. Era una locura. Si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor. En el tema del presidente Milley, yo solo he hablado una vez con él, me dio un panorama de Argentina muy difícil y sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas, en el tema de la inflación, etc. Va a ser muy duro enfrentarlo. De cualquier manera que se haga, entiendo que hay mucho talento y mucha gente muy inteligente con él. Ok, aquí hasta cierto punto él le está echando flores a Milley, pero él, vean que se sigue sin mojar con respecto a qué es Nayib Bukele. A mí me gustaría que él dijera qué es Nayib Bukele, que se definiera en algún momento. A mí me gustaría, la verdad, me gustaría. ...que eres una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo. A mí lo que me sorprendió es el cierto grado de conocimiento un poco más fino. Estaba pensando eso. Nosotros siempre nos quejamos. El mundo, el mundo se conoce mucho sobre el mundo y nosotros primero poquito, ¿no? No sé cuántos dirigentes políticos argentinos podrían hacer esa caracterización de todos los otros países. Él dijo dos cosas que me llamaron la atención. Bueno, cualquiera que más o menos esté enfocado en política, no es que te puede hablar de todos y cada uno de los países, pero un país tan importante como Argentina, creo que la mayoría lo conocemos. Es como, por ejemplo, no conocer más o menos cómo funciona España. Más o menos sabes algo, creo, creo. Primero, la ministra Bullrich. Y segundo, que la nombrara, que supiera de la ministra Bullrich, y el segundo, lo de Rosario. Un político con buenas intenciones para con el pueblo, no para su bolsillo. ¿Sabes que esto es un problemón? Porque esto mismo se pensaba de Fidel Castro, ¿no? Y de Hugo Chávez. Yo no creo que las personas tengan buenas intenciones para con el pueblo. Yo creo que la única manera de mostrar una buena intención es precisamente marcando valores. Esa es la única manera. Pero eso de yo soy el salvador y tengo buenas intenciones para con ustedes, uff, yo huyo, huyo de esa gente. Uy, les corro, boludo, les corro. Ahora, por ejemplo, ¿por qué sí apoyo lo que él hizo? Yo creo que el que la hace la tiene que pagar. El delincuente, el que roba, el que mata, el que extorsiona, la tiene que pagar. 100% de acuerdo con Bukele en eso. 100%. La tiene que pagar, bro. Es así. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Pero por eso, hay otras definiciones que yo creo que me gustaría que estuvieran. Bukele se proclamó ganador y dijo que sacó el 85% de los votos. Ponen por acá. Obviamente que al presidente Milley, se supone, lo tiene que conocer. Alguna vez habrá cruzado una llamada, como él dijo. Y efectivamente, yo no me lo veo a Milley diciendo, ni yo, ¿cuál es la segunda ciudad de El Salvador? Después de El Salvador. Tengo idea. O la tercera, porque Rosario sería la tercera. No tengo ni idea, yo tampoco. No tengo ni idea. Igual esto aquí, pues, ya es una tontería. Bueno, esas fueron las palabras de Bukele con respecto a Milley. Conocí a Burrich. Buen día, si, no sabemos si Gracias.